...por la República de Bolivia. Ahí va entonces esta canción que se llama La Tarijeñita. Vamos con la primerita. Que tiene tu amor, toda gracia y el timor que tiene tu amor. Sin ti no puedo vivir, en esta mi soledad. Quiero tus besos de amor, quiero tus labios en flor. Quiero tus besos de amor, quiero tus labios en flor. La Tarijeña corazón, reina del Guadalquivir, para ti es mi canción, reina del Guadalquivir. La Tarijeña corazón, reina del Guadalquivir, para ti es mi canción, reina del Guadalquivir, para ti es mi canción, reina del Guadalquivir. Mi serenata de amor, escucha mi linda flor, abre tu puerta y ve, quiero tus labios en flor. La Tarijeña corazón, reina del Guadalquivir, para ti es mi canción, reina del Guadalquivir. Para ti es mi canción, reina del Guadalquivir. Gracias por ver el video Gracias por ver el video